Hola, buenas tardes, los saludo a todos ustedes desde aquí, desde la Ciudad de México yo sigo encerrado aquí por asuntos del COVID-19 y no estoy solo, como se pueden dar cuenta, estoy con Maite Hola ¿Cómo estás Maite? Bien ¿Qué vamos a hacer para no aburrirlos ahora en la cuarentena? Hoy vamos a hacer canelazos Canelazos, como los de aquella marca de pizza que no podemos decir Ah, sí, como los que hice en... como los que hice en... ¿Quizania? En Quizania de Cuicuil, Maite hizo canelazos y me dijo, ¿por qué no hacemos canelazos? y yo le dije, bueno, así que vamos a hacerlos, ¿va? Sí Vamos a por los ingredientes Va El primero aquí tenemos, ¿qué? Harina, que tengo dos ojitos, una boquita, mi cabello, ese soy yo en parte de muñeco, tengo un cuerpito super mini Ok, estas son dos tazas y media de harina Mmm... como bowl Vacío para mezclar todo Agua Una taza de agua tibia, ni caliente ni fría ¿Esto qué es? Eso es una cucharada de aceite Aceite Esto es una cucharadita y media de levadura Esto es una cucharada de azúcar Sal Media cucharadita de sal Y canela al gusto Y canela al gusto Va muy bien, vamos a empezar a trabajar Y por cierto, la canela ya saben que es para la masa de los canelazos O sea, para afuera Es correcto Empezamos Empezamos Primero vamos a echarle el azúcar La levadura Y el agua Se puede ver que es agua tibia Y ahora sí Mézclele, mézclele, mézclele Le mezclamos, mezclamos, mezclamos Para que se quiten todos los grumos Ya que esté mezclado Lo dejamos 15 minutos Para que se active la levadura Y regresamos En lo que la levadura se activa Maite y yo hicimos un concurso De ver quién encontraba algo Y yo lo perdí Así que mi castigo es comerme un limón completo Lo que Maite no sabe es que a mí me encanta el limón El responde no queda de mango Pero no quieres ponerla, papá ¿Seguimos? Ahora sí, ya que está activada la levadura Papá dentro la sal Papá dentro el aceite Papá dentro la harina Pero vamos a cernirla poco a poco Cernir, 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 cernir Pero no la ciernan toda Dejen un poquito hasta arriba Que lo vamos a usar durante el proceso De estar mezclando Y ahora sí, a batirle A medida que batan Hay que irle echando Más harina ¿Vale? Como ven Lo acabamos Terminando a mano Lo amasan tantito Que quede Bien guapo Ahora Maite Va a engrasar Con, digo, con aceite normal Todo ese traste Echen la masa Echen la masa En el molde Que ustedes hayan puesto Y la masa Hasta que quede Bien, bien bonita Bien engrasada Ya que la masa Está engrasada La cubrimos con plástico O con un trapo húmedo Y así la vamos a dejar Durante 45 minutos Para que se expanda Y ahora sí Después de 45 minutos Nuestra masa Se hizo El doble Vamos a poner un poco De harina aquí Y va para abajo La masa Pégale Ahí está Ya cayó Y ahora la vamos a amasar Un poquito más Y le vamos a echar Un poco más de harina arriba Para que agarre sabroso Maite y yo Agarramos toda la masa Y la dividimos Como en Tiritas Más o menos A como le fuimos calculando Y le vamos a hacer Cuadritos Vamos a cortar las tiritas En dos o tres Cada una Para hacer como Pues Pequeñitos Pequeñitos Vamos a ir Bien Muy bien Ya tenemos aquí Todo lo que van a hacer Nuestros Furanitos Estos Pusimos en un platito Canela Y azúcar Y la mezclamos Ya que estén Nuestros canelazos Van a ir Allá adentro ¿A que sí? Sí Recalienten El horno Como Como uno de estos O el que tengan A Dos puntos Grado Y ya que esté A doscientos grados Meten Los canelazos Durante Diez Doce Minutos Y Lo meten Y Conenten En horno Como lo dijimos Antes Ya Sacamos Nuestros Canelazos Del horno Y Hay que Echarles Mantequilla A los muchachos Y ustedes Se preguntarán ¿Para qué La mantequilla? Para pegarle El azúcar Con La Con La ¿Cómo se llama? Canela Con la canela Si no les ponen Una capita De mantequilla No se les pega El azúcar Con la canela Entonces vamos A pintar Y ahorita volvemos Ahora sí Ya enmantequillados Maite Les está echando La canela Y el azúcar Los cambiamos De cacharro Porque el otro Ya nos estaba quedando Demasiado chico Pues ya hicimos Nuestros canelazos Ya les estamos dando Los llegues Mmm Están buenos Mmm Tenemos que aceptar Que no nos quedaron Como pensábamos Creo yo Mi hipótesis Es que Ahorita que estamos En tiempos del COVID Pedí Harina extra fina Tres estrellas Que es la que siempre Uso para las recetas Y me mandaron Una harina Bien Bien cuchada Una neta Entonces No quedaron tan buenos Como pensábamos Pero esa es la receta Y no están feos Están buenos Usen receta Usen Harina extra fina Por favor Mmm Pero no están feos O sí Mmm No Ah Les pedimos un favor Manténgase dentro de casa Y vean más videos nuestros Compartan nuestros videos Denle ¿Qué? Denle like Suscríbanse Y ahora como en YouTube De niños No pero pero ¿Y qué más? Denle like Suscríbanse Y Pícanle a la campanita La campanita La campanita Se me olvidó Y ahora como en YouTube Niños No nos No nos dejen poner comentarios O sea Aquí en la pantallita final Les vamos a dejar Unas cosas Para que nos dejen Recetas Ahorita que estamos en casa Y lugares para los que podemos ir Cuando ya termine esta cuarentena Aburrida Para los niños ¿Verdad? Y para los adultos también Cuídense mucho Manténganse en casa Y nosotros decimos ¿Qué? Suertecita Suertecita Y adiós ¡Suscríbete!